¡Concrito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh, Roddy, Roddy! ¡Bájame, Clello! ¡Marquéalo! ¡Marquéalo, Pequín! ¡Cuidado! ¡Ay, no hay salsilla! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Pide pelota! ¡El palo! ¡Sómate! ¡Oooh! ¡Avanza, avanza! ¡Vamos, avanza, avanza! ¡Ya, Roddy! ¡Mano, mano! ¡Sigue, sigue! ¡Espiel! ¡Qué malo, qué malo! ¡Quédalo, qué malo, qué malo! ¡No hay bien, oye! VIGIO MOSEXUAL ¡Gol! ¡Gol! Bien, Cristian, golazo, lo máximo. Muy bien, chico, muy bien. ¡Vania! ¿Cuánto falta? ¡Van, su casa! Permiso! ¡No, no, no! ¡Vé, era! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Dos más, dos más, dos más! ¡Dos más! ¡Gol! ¡Gol! ¡No te demores! Para eso no vengan nuestros locos. ¡Viva la garra! ¡Viva la garra! ¡Viva la garra! ¡Viva la garra! ¡Tocala! Terminado